Música O, 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 o. Mejor que venga ahí primeros auxilios. O, 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 o. Es una broma, es una broma. Esa es la cámara. Gracias, 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 gracias. ah 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 todo bien ah ooooh oh ah ah dejte quieto hey es una broma hay salta la camera la rodilla Ohhhh ¡Taxiante! Ohhhh Ohhhh ¡Me c***! ¡Pul! ¡Esta a frate! Ohhhh 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 ¡Aaaah! ¡Foder! ¡Esta es una broma! Ohhhh 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 ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy,NI pierna! ¡Uyy! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ohhhh! ¿Está gén ? ¡Oh! Ohhhh Ohhhh Ohhhhh ¡Ohhhh! es una broma hola que tal aquí le habla natan dj rodriguez muchas gracias por ver el video mira si te gusto el video dale un comentario ahí dale un like y que más que más pueden hacer no sabias suscribirse oh si si no te olvides de suscribirte a la pagina para ver más videos ok adios